Bien, el centro de Melo, punto penal, el cabezazo. Gol de Agropecuario, el centro de Melo y en el... Acuario tomó confianza, porque insistimos, porque Melo protagonizó el tiro libre del que tiró el penal y después tiró el penal y fue gol. Porque Melo tiró el tiro de esquina en donde Mondino fue más arriba que nadie, uno de los mejores centrales que tiene la categoría. Bien, el centro de Moreno, muy alto, lo buscan a Moreira, la bajó hacia el medio, en Libia hacia arriba. Tiene que salir Mitre que la cachetea y termina despejeando Morales. La vuelve a meter ahora Rivero, el remate, ¡paló! Jugada de peligro para el arco de Aracena. Bien, el centro de Pasanglia, peinaba a Lemos, ¡el remate! ¡Gol! ¡Gol! Gol de Agropecuario, Diego Mondino, ensayuna media tijera tras que Lemos la... ...Bien por Matías, se viene Matías Vergara, quiso entrar al área, firme. Mondino, bien por Diego Mondino, el cordobés lanzando para Dielos, que hace un rodeo. Gaby Bómez. Pasamos ya los seis minutos de la segunda parte, por ahora uno a uno. La termina sacando Ramos, juega Buca, viene para Manolo, va Denning, giró, viene Manolo, pelea, Denning no puede, Ramos sigue, Denning hasta que aparece finalmente para cortar con todo Mondino. Y manda la pelota al lateral. Está más peleador. Allí va Desurda, entregando la pelota bien para Vega. La va a llevar hasta el fondo, aplica bien el freno, le pasa a Bontempo. Vega se per... Matías Solé, va intentando al Magro sobre banda izquierda. Él engancha hacia adentro, el remate lo trabaron justo. Bien Mondino, trabándolo al derete. Adelantó mucho y terminó perdiendo contra Solé. A la cobertura va Mondino. Toma el loco Melo. El pase para... Limpiando su marcador, jugaron por lo bajo, pasa al fondo, llega, tira al centro, pegó en Mondino. Agropecuario. Llegando para controlar uno de los Jiménez, en este caso Benjamín. Sale Barrios con el rechazo para Muñoz. Marcó con la cabeza Requena y acá viene Villarruel. Y este es Ramírez, y va Bodenser, y va Villarruel. Termina sacando Mondino. Y es tiro de esquina. Va Rivero, impecable quite por parte de Nadalín. A gran velocidad. Por adentro llega Romano, abierto va Herrera, mano a mano Herrera. Hay una buena cobertura defensiva. El juez marca, saque de arco para Zenobio. De Robertino, Cerato. Y ahora la contra es del mono. Lucha Junkos, luchó más de lo que clarificó. Lemos, Mondino. 40 minutos. Down de Puerto Madryn. Allí juega la pelota Jiménez. Va a perder contra Mondino. El paso hacia delante para Blanco. El toque impreciso, la regaló, la ganó Pérez. No llega Galeano porque es muy atento Mondino. La esperó Galeano. Y lo anticipó el capitán de Agro. De atrás. Nieto. La pelota para el animal. Anticipado por Mondino. Salió el capitán. Gustavo Jesús. A la marca va Marcioni. Amagó tirada del centro. Y avanzó centro de Mendoza. Quiere adelantarse en el comienzo del segundo tiempo. A cinco minutos tenemos. Busca petales. No pudo Gallegos. Hay salida de vuelta. El pase para Pérez. Rompe Mondino. Quizá le quiere llevar como loco que es. Montero sabía que esa pelota iba a caer. Sultó el derechazo buscando el primer palo. Arriba el ángulo alto de Lovelos. Apoyo en Graal. Pelotazo para Borazzi. El cruce de Mondino que toca para Milton Ramos. Pelota por banda ahora buscándolo. Mantia. Allí viene el huechazo. El anticipo de Mondino. Travegan a Montegro. Se la deja Rivero. Tenía la billetera Galicchio que pateaba el arco. Era control y de primera. La pelota que venía ahora en la réplica. Impulsada desde el fondo por González. Cesseri que juega hacia adelante para Bodenzer. El control fue muy largo. Por eso recuperó primero Montegro y después Mondino. Y ahora Dielos. Y este es Marcioni. Y acompaña a Muñoz. Se mandó Mondino al área. Viene Marcioni. Luego el zurdo Cesseri. A pelear va Benjamín Jiménez. No hubo falta dice el árbitro. Saca Mondino. Se vuelve loco el Chauchan. Mirá casi mete la pierna. Derechazo adelante. Tendrá que cerrar Mondino. Cruzando bien. Y sacando de zurda ahora. Mire Varegas. Va Varegas. Autor del empate. El pelotazo largo de Varegas. Corre Andrada. Cubre con lo justo. Bien Mondino. Lemus. Mora irá. La domina con el pecho. No hay mano. La saca bien. Va saliendo Sand. El pelotazo largo de Sand. Buscándolo justamente a Denning. Sale con todo. Cortar Mondino. Ganaba Mondino. Después Moreno. Era buena la intención. Cerraba Moreno. El pelotazo largo viene para Rivero. Ganaba arriba Mondino. Le rebotaba Lemus. Silbera. Silbera Blanco otra vez. Cerca Shala. Prefiere la pelota larga para que vaya Galeano. La cabeza de Mondino. Rivero. Devuelve Mondino de cabeza. Cerrado por adentro. A la derecha de Lemus. El 5. El que está abierto acá y adelantado. Es el 10 Melo. La viene a buscar el loco. Cruz. Soltando para Gutiérrez. La levanta. El nacido en Medellín. Se impone Mondino. Montero. Va saliendo su novio. Nada de pasar inadvertido el arquero. ¿No? Con la vestimenta. No. Y ahora Rivero. Viene Rivero. Para ver si puede llegar al empate. Y meterse nuevamente en partido. Allí va saliendo. Abro pelotazo largo para Marcioni. La defensa en línea. Llega hasta el fondo. Pelota. Zenovio. Mondino. Ahora sí va. Ramírez a buscar. No llegó. Estancando. Y aparece porque... En la fecha 29 de la zona. Era una linda tarde de ascenso en la pantalla de Texas Sports. No podía Andrada. Mete el cuerpo Denin. Cortaba Barrios. Sale bien después Mondino. Y a jugar con Rivero. Viene Rivero. Otra vez la pelota para el equipo vestido de blanco. Aparece Ramos.